Hola, bienvenidos a mi canción de YouTube. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar el amor verdadero. Yo les voy a decir cómo encontrar el amor verdadero. No, no me pinté muy bien. Voy a terminar de pintarme. Es que me tuve que pintar a la carrera. No, no me pintaré. No, no me pintaré. Hola, Ariel. Bienvenido a mi canción de YouTube. Deje que llegue más gente. Empezamos el tema de hoy. ¿Cómo encontrar el amor verdadero? Rebeca, ayer dijiste del amor verdadero. Sí, pero no terminé de hablar del amor verdadero. Hola, Rebeca. Hola, Paola Martínez. Paola Martínez, ¿tú eres la tremenda en Instagram? Oh, no. Oh, no, tú eres Pau, ¿verdad? Tú eres Pau en Instagram. Bienvenido a mi canción de YouTube, ¿Pau? ¿Pau, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo te llamas en Instagram? ¿Pau, ¿verdad? ¿Te llamas Pau? ¿No? Sí, oh, ok. Hola a todos. Ya no llegue 20 gente, ya entonces empezamos el tema. El tema de hoy es, ¿cómo encontrar el amor verdadero? Déjensele, no sean gachos. So, ¿qué creen? ¿Qué me pasó? Rebeca, ayer se fueron todos porque no querían hablar de eso, sino de otra cosa. ¿De qué querían hablar, Fanny? Ay, Rebeca, creo que ese tema no les interesa a todos. Bueno, pero a nosotros sí. Y ya voy a hablar, cambiar el tema mejor. ¿Cómo encontrar a tu verdadero amor? La ciencia responde. La información, informala del rebello, los procesos biológicos y las interacciones químicas que hay detrás del enamoramiento para entender por qué unas relaciones funcionan y otras no. El amor ha dejado de ser una variable desconocida y ya puede verse como una habilidad que puede desarrollar y enseñarse. Si has leído bien, así lo consiguen las investigaciones de los antropólogos y biólogos. Helen Fisher, experta en biología del amor y la atracción, de las que se han hecho eco en el libro La fórmula del amor, la plataforma educatoria, los neurocientíficos Miguel Iglesias y Natalia Urgendio para explicar el origen de esta testis. Hay que remontarse y 20.04 cuando el portal de citasmatch.com encargó a Helen Fisher una herramienta que ayudase a ejemplar de forma exótica a sus clientes. El resultado fue algo rítmico que descubre el grado de compartirlo entre las personas. Para simplificar, tenemos que seguir nuestra personalidad. Esta marca de parte por cuatro nitrotransmisión, serotonina, dopamina y testoroso en estronegos. Las distancias mezcladas de estos neutrotransmisión conforman 12 perfiles sinápticos que describen el modo en que el cerebro estabiliza las concesiones neuronales hasta que la teoría explica de una forma básica, pero vayamos a practicar para ellos contamos con nuestros propios dudas. Las que da respuesta Miguel Iglesias, fundador de la Escuela Nauta Científica del Amor y Couture junto a Natalia Urgendio de la Forma del Amor. Amor es una consistencia de química. El amor es una consistencia de química. Cuando hay que de química en búsqueda del amor, según explica Miguel Iglesias, una gran parte de la búsqueda del amor es química o piel aquel, atracción misteriosa que lleva a nuestro cuerpo a buscar. Luego, amiguitamos los millones de filtros que posee cada persona como son los socioculturales económicos aquí que nuestros padres o nuestra infancia grabó al fuego en nuestros recuerdos, incluso los mandatos de la revista de moda o el corazón en todo caso cuando existe esa chispa de atracción. Ese amor a primera vista es porque según aplica el exporta la biografía de nuestro sentido, la que va de la mano en tu acción nos ha llevado directamente a brazos de nuestro amado. So, ahí la tienen. Una chispa es la, you know, when you're interested in something, that's, es la chispa. Hola, California 5K, bienvenida a mi mansión de YouTube. Hola, Lluvia Gutiérrez, bienvenida a mi mansión de YouTube. Hola, Catalina, bienvenida a mi mansión de YouTube. Trabajar con la misma piedra. Es cierto que nos suele atraer siempre el mismo tipo de persona, aunque sepamos que nos conviene si es así. ¿Por qué sucede? Aquí los expertos aclaran que pueden pasar dos cosas. Por un lado, es posible nos atrae el mismo patrón de error y que sigamos en relación tóxica una y otra vez. En este caso, aconsejan acudir a una presión para corregir este patrón. O también puede suceder que hayamos aprendido a repetir el patrón de aquellas parejas y o personas que nos han permitido tener relaxación sanas de amor o a lo largo de nuestras vidas. Este sentido aclaran que no es lo mismo amar a los 20 que a los 40 años de edad. Y que todos merecemos volver a intentar obtener una segunda oportunidad sabiendo que hemos desarrollado la experiencia y la conciencia necesaria. Para que para ser mejor es positivo, pero al mismo tiempo es importante que no seamos ingenuos y pensamos que sin cambiar nada o sin aprender a ser mejor, vamos a ser mejores amantes o mejores parejas. Díganle a otra gente, hey, Reque ya está haciendo su envidio del tema de amor, encontrar tu amor verdadero. O me espero hasta que sea a las 6, entonces, yo dije que iba a empezar a hablar de este tema, pero ya empecé y voy a seguir hasta las 6 y ya. ¿Crees que tú tienes un amor? Sí, en mi corazón. Pero este es mi exnovio, mi exnovio, yo lo tengo en mi corazón, por eso no me puedo olvidar de él. Mi exnovio Sebastián, el que le dicen pollito, mi pollito, hola. Este tema, Rebeca, de amantes, no, es el tema de encontrar tu verdadero amor, no de amantes. Buena idea, voy a empezar un tema de amantes a las 6, para que ustedes lo vean. Ya lo voy a investigar, cosas de amantes. ¿Tema de amantes? No, 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 salió una canción, busqué ese tema y me salió una canción. No, 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 me refiero a eso. ¿Tema de amantes? ¿Tema de amantes? ¿Tema de amantes? Burger King salía. Amantes. Y puse amantes y salió Burger King. Amantes. No entiendo cuál tema de amantes Rebeca deberías Reconquistar a tu exnovio Ya lo he tratado Sí, busco el tema de amantes Y me sale una canción Diamantes Y me sale una canción Y me sale una canción Y me sale una canción Hacer todo lo que tu pareja diga que quiera Que tú le hagas a él Y si él te dice Haz esto, tú hazlo Y aunque no quieras No, 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 no Gracias. Quiero un novio. Rebe, léeme. Léeme, dice Paola Martínez. Aquí estoy para leer sus mensajes. Yo me equivoqué de foto. Rebeca, ¿has tenido amante? No. He tenido novio. Rebeca, ¿alguien de acá anda con tu novio? No. ¿Por qué dices eso, Fanny? ¿Alguien anda con mi novio que yo no sepa? Si ya la regaste. Si es así, tú ya la regaste porque yo no se vea. Hola, hermosa Rebeca. Hola, José Eduardo Bello. Bienvenido a mi mansión de Yeche. Sí. Si anda alguien de acá. No, no sé. Yo no sé nada. Yo que sepa, no tengo novio de YouTube. ¿Sona? ¿No? El secreto de la compatibilidad como hacer webs y apps de citas como tener para definir si eres compatible o no con alguien. Los expertos aseguran que MIT y TENING que pertenecen a la misma empresa sentaron más de 10 años va a ser fundamental para emprendir en investigaciones como la nuestra que permite entender cuál de los 12 perfiles de personas son compatibles con nosotros mismos por la parte de las ciencias. Hemos utilizado este conocimiento para hacer libros libres a las personas y permitir hacer un grado de felicidad alto, pero por la parte de estas empresas han vendido este big data y han convertido el paso por las apps en una soltería clínica. No olvidemos que esta página web y apps para elegir son empresas o no ONGs por la tanto busquen a sus clientes en una rueda de soltería enfrente anclada. O sea, no vayan a esas páginas donde dicen nosotros te conseguimos un novio porque es un fraude. ¿Ya tienes novio en José? No, José no es mi novio y no me gusta José. Mi papá, tengo un papá que se llama José. Si ese es el que estás hablando tú, estás muy equivocada porque yo no tengo nada que ver con José. Solamente eso, hasta ahí. Bravo, Rekka, ya se te declaró José que le dijiste, ¿lo aceptaste de novio o no? Que no es mi novio. Ya lo expliqué. No, no acepto a José como mi novio. ¿Por qué? Para andar con otro viejito como mi ex marido. Mi ex marido tiene 60 años y él era igual que la edad de él. No, no acepto a José como mi novio. ¿Entendido? No me refería a usted, me refería a mi ex marido. Mi ex marido tiene 60 años y por eso me divorcié de él, por la edad. Pero yo no pego. Ariel, esto no es una aplicación donde busques novia. Sí, ya lo batié. Pero hombre. ¡Bien! No estoy buscando amor. Para encontrar el verdadero amor, esto es lo que deberías hacer, según expertos. ¿Crees que sería difícil? Nada de eso. Tan solo tienes que ser tú misma. Es verdad, quizás estés durante mucho tiempo saliendo con el equivocado persona, pero si cambias y haces ciertas cosas, podrías encontrar el amor verdadero a la vuelta de la esquina. Creemos en el destino en que dos almas que están destinadas a encontrarse se encuentran, pero podemos dar una gran ayuda. Verdad. Sigan los expertos. Esto es lo que deberías hacer para encontrar el amor verdadero. Está lista para saber qué es. El verdadero amor no podrías encontrarlo cuando te ames a ti misma. El verdadero amor lo podrás encontrar cuando te ames a ti misma. Piensas en encontrar una media naranja que te complete y que te haga más feliz. Sin embargo, la felicidad es dentro de ti. Solo te amarán y solo serás más feliz de lo que crees si logras aceptar, quererte y amarte tú misma. Si tú no te aceptas, ¿por qué alguien más lo haría? Eres bella, auténtica. Verás que si te amas, todo en la vida te resultará mucho mejor y te encuentras con esa chica o chico que sepa potenciar el amor que sientes por ti y por las demás personas. No existe el social perfecto en buscarlo. Solo te dará mala suerte. Cuando lo conozcas, sentirás que todo es perfecto. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrirás sus imperfecciones. Si deseas buscar un social perfecto, no lo conseguirás. Incluso, quizá encontrarás el amor verdadero, pero el exigero tanta perfección, todo acabará de mala manera. saber decir perdón y perdonar. Las parejas no son perfectas. Así como las personas tampoco. El amor es muy bello, pero no por eso todo es perfecto. Si la mente más de una vez te escutas con tu pareja, tengas en ti bajo te sientas triste o enojado, pero la clave está en poder y saber decir perdón. Solo así encuentras el verdadero amor. de no no tomar las cosas tan en serio. Vivir la relación con tanto emoción y pasión podría llevarte a tomar las cosas muy en serio. Deja que todo fluya. Es muy importante en una relación. Tener paciencia con pensamientos positivos y tener paciencia. ¿De qué trata esto? Si piensas positivo, conseguirás cosas positivas. Si piensas en negativo, tan solo conseguirás cosas negativas. Es verdad, no todo es tan letal, pero es cuestión de creer en fuerza que tiene la energía positiva y negativa. si crees que no encuentras esa gran amor seguidamente no lo encontrarás, pero si te mantienes positiva pensando en que llegará el amor, gran amor seguro llegará. yo no estoy buscando el amor, yo no estoy buscando amor, yo no creo en el amor, yo no lo quiero, yo no lo quiero encontrar, yo ya estuve enamorada y ya no me importa. Si crees que el gran amor seguramente lo encontrarás, pero si te mantienes positiva pensando en que ya llegará el amor, el gran amor seguirá, seguro llegará. ¿Quieres encontrar el amor verdadero? Intenta hacer estas cosas y lo conseguirás, adoras tener estas citas económicas y divertidas junto a tu pareja, o sea, llévalo al parque, estas palabras son mucho mejor que llamar novio a tu chico. Y los tipos que podrías encontrar, llévalo como un parque a un lugar que sea no tan caro, con ese perfil jura nunca llegará el amor. rebequita pecho pero yo no estoy buscando el amor pero yo no estoy buscando el amor pecho y levantando tu blusa y decías es mi ex y no había nadie y hoy otra vez te tocas las pechugas delante de cámara y no te los aprietes mi mujer es que este brasil parece un bikini mi brasil está abajo de la blusa dice oh sorry pechocha y agua del día que crees que me pasó yo le pedí a mi ex marido que me llevara el correo como vivimos juntos pues yo le pedí como hoy no trabajaba mi 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 ex marido y pues yo le pregunté a mi ex marido hey me puedes llevar al correo y él dijo sí que no hay estar al frente de tu casa ay me sentí tan mal que me haya dicho eso porque yo pensé que me iban a decir sí vemos después que le di dije no al correo de la oficina entonces entonces él me dijo sí vamos te llevo y fui fui en el carro al correo de agarrar mi mi pillbox y cuando llegué como la otra vez me dijeron que no que no me podían ayudar yo me puse bien triste cuando me dijeron que no y otra vez fui hoy y me dijeron que sí que sí ya tengo p ¿Qué tienes, Pechucha? ¿Qué tienes, Pechucha, Susan? ¿Qué tengo, tengo, Pechucha? ¿Qué tienes, Pechucha? ¿Qué tienes, Pechucha? ¿Qué tienes, Pechucha? ¿Qué tienes, Pechucha? ¿Tú sabes de quién nosotros apoyarnos? ¿Quieren saber más de cómo encontrar el verdadero amor? Bésalo. Y si él te dice, ¿qué haces? Entonces ese no va a ser tu verdadero amor. Tu maquilla me encantó. Oh, gracias. Mira. Es de este color. Es color plum plum. P-R-O-N-I. En inglés es P-R-U-N-I. En inglés es P-R-U-N-E. En español es P-R-U-N-E. El lipstick. O sea, voy a hacer un swatch. Es como de este color. Bueno, ustedes, ustedes la agarran a onda. Es morado. He tratado de hacer el video de mi ex marido. De cosas así de mi ex marido y cosas así. Pero no lo puedo. Sueña la alarma, guapa. No olvides poner batería. Sí, yo sé. Gracias, Nocha, por ser mi monetador. Te queda muy lindo ese maquillaje. Oh, gracias. Es el mismo que me puse ayer, pero se me ve igual. Es con verde y rojo, pero por la cámara de la computadora se ve morado. Su, San, Mañana te casas. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste nada? Invita a Raquel. ¿Por qué no dijiste nada? No, mañana en Navidad, Raquel. Ok, ¿me invitas? Saludos a Susan. ¿Qué bueno que te vas a casar? ¿Qué bueno que te vas a casar? La situación duradera no estaría fácil. Uno de los mayores problemas radica en las diferencias concepcionales, actitudes y expectativas que los componentes de una pareja tiene a la hora de vivir su relación para conseguir amor verdadero. Después de años de pensar que tanto lo mejores como los aspectos de nuestra relación tiene que ver con la otra persona. Al fin, la conclusión a la que se llega muchas veces es que el amor tiene que ver mucho con uno mismo. Los problemas que sí surgen en una relación lo hacen a causa de conflictos causados activamente por los dos y de igual manera. A la larga aparecen también como consecuencias de temas que síplicamente toleramos durante mucho tiempo, pero que terminan por salir a la luz y que causan resentimiento y frustración. Y así años tras año en muchos casos. Una libertad de elección. En un fondo resulta una errónea solo cuando nos sintamos capaces de vivir de vivir por nosotros mismos, tanto físicamente como sexual, emocional o financiamiento podemos elegir a decidir libremente vivir en pareja. Bueno, yo nunca he vivido en pareja y yo no sé cómo se siente. Hola familia de Estrada, bienvenida a mi mansión de YouTube. Buenas noches a mi amiga abrazó desde Brasil. 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 Yo no sé, ponte algo sexy Abajo del vestido Y cuando ya estés en tu lugar Te quitas el vestido y ya Bum, 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 bum Lista para hacer el sexo con tu marido Tú Con tu marido, tú y yo Haz eso Tú, Musicablog Familia de Estrada Rebeca, venía Saludos Hola familia de Estrada Buenas noches, dice Musicablog Qué bueno que te vas a casar Danos tu dirección para mandarte un regalito Y no tengas miedo a hablarle a él de lo que quieras, Musicablogs, en el momento de tu luna de miel ¿Cómo usted habla? Tranquila 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 Así entiendo bien Soy brasileña Oh, gracias Familia de Estrada Hola Hola Yoling Bienvenida a mi marzo de YouTube Hola Musicablogs Bienvenida a mi marzo de YouTube Rebeca a mí es una sep Para boda de mi La verdad es En Marzo, amiga Oh, ok Qué bueno Marzo es mi cumpleaños Hola Antonia PC Como están todos, espero estén bien Susi, felicidades Dice Yoling Felicidades a Susi y a Musicablogs Porque se van a casar Oh, tu hermanita se llama Estrellita Se casará con Pablo Qué buena Creo que mi amor se llama Jorge Ok, saludos a tu marido Jorge Felicidades Musicablogs Porque te vas a casar Creo que te queda bien Gracias Ya saben que me pueden mandar Lipsticks Mates De este clase A ti también te queda bien Te lo presto Toma De qué color se casará la novia Sí, de qué color va a ser tu vestida Mañana voy a hacer un tema de Conozca los siete pasos para Ser el amante perfecto Ahí está Tenchi Yoling Me la salidez Voten para los temas de mañana No, si no Un saludo Ya sabes que te quedas Gracias. 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 Felicidades, Música Blancs, por tu despedida. Ojalá te hayas divertido mucho. ¿Qué pasó, Música Blancs? Rebeca, habla de otra cosa. Rebeca, ¿cómo fue tu despedida de soltera, Pechocha? Yo no tuve fiesta de despedida de soltera. A mí no me casaron ni ella, pero sin despedida ni nada. Yo no tuve nada de eso. Y no fue por la iglesia, fue por el civil en un casino. Y estaba vestida de pantalones con lo mismo, esto, lo que traigo puesto, con eso me casé. Un pantalón, una blusa y zapatos originales. No, no me quitan. Sí, así fue. No me llevaron de luna a miel. Anduve puro encerrada. Puro encerrada. Limpiar los trastes, limpiar la casa. Puro eso. Él me trataba muy feo. Él se emborrachaba. Y a mí no me importaba. No hay que... Hombre, Rebequita. A mí, Fanny. Mi mamá no me dice nada. Qué mal, Rebequita. Lo bueno que ahora está bien. Está bien. Ahora estoy soltera. Estoy divorciada. Ayer fue mi primer día de divorcio. Ayer fue mi primer día de divorcio. Ayer fue mi primer día de divorcio. No me haganero o me haganero. Él y yo ya nos divorciamos y él todavía me agarra mis pechos. Ya ni siento nada cuando él me tacha. Siento como si estuviera un gusano caminando en mi cuerpo. Él no deja a mis chichos en paz. Y sus cinco hijas cuando me tachan siento feo. Siento como si estuviera un gusano. No, 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 no. I wish he would stop touching me I wish he would Stop making me breastfeed Like babies I have five babies with him With my ex And I wish he would Stop making me breastfeed him Because I don't like breastfeeding them Because when I touch them They remind me of him And where he bores me in him And I don't want them touching me I was going to show you That my boating My boating My boating paper When you boat They gave you a paper This is my boating My paper When I boated This is the paper When they gave me When I boated Why am I gonna go I don't want them I don't want them Why do I do Why do I open my computer Why do I don't know So Why do I go Why do I go I don't want them Why do I go Why do I go ¿Por qué no le da a Vinny a su baby? Mejor denle a Vinny. Yo voy a cocher, pero no. Si la policía se entera que yo anduve con usted, a usted no le echaría a la gente. Porque está a mí también, ¿verdad? Ay, no me hagas a pinche cara de... ¿Se acuerda de mí? ¿Por qué siempre que me arregla empieza usted con que... Ay, mamacita, tú me gustas. Quiero andar contigo, pero yo no quiero andar con usted. ¿Usted no me gusta? Irene, me puse este brasier. Es como blusita. Con este. Con este brasier. Me puse este brasier así, con este. Así. ¿Les gustó mi brasier? ¿Qué? 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 Gracias. 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 Digan algo en la cámara. Pero si alguien en la cámara nada más diga hola sin que lo vean. No se ve Pongo a saque Mmm, sí Ya, bueno, gracias por estar aquí Y acabé el en vivo Gracias por ver el video 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 Bye Camila Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video